Te cuento mi experiencia con el Moto G7 después de un mes de uso, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video donde te voy a platicar Pues mi experiencia después de un mes de uso con el Moto G7 Hablamos de un terminal con 4 GB de RAM, un procesador Snapdragon 632, una cámara doble de 12 y 5 megapíxeles y 8 megapíxeles en la cámara frontal o la cámara de selfies El equipo tiene puntos fuertes y algunos débiles, un diseño que conserva el ADN de la familia Moto G Un acabado cromado que da la impresión de un equipo premium a pesar de que estos mencionados marcos son de plástico En la parte inferior podemos encontrar un conector USB tipo C, la bocina está ubicada en esta misma posición El sonido que se escucha es bastante bueno y por ello te voy a dejar una muestra de ello Contamos también con un jack de audífonos que en lo personal Y como lo he dicho en otros videos como en el Moto One Vision es algo que me gusta que tenga, conserve todavía este jack de audífonos Tal como venía desde el Moto G4 Un punto que no es favorable es por supuesto el precio que ronda en los 5.299 pesos en este momento en el cual estoy grabando este video Mientras que en la tienda del operador celeste podemos encontrar el Moto G7 Plus en 6.599 El procesador del equipo como te mencioné al inicio es un Snapdragon 632 Este procesador lo vemos en equipos como el Honor 8C que fue lanzado en octubre del 2018 El Meizu Note 8 que su lanzamiento fue más o menos en esa fecha O el Redmi 7 que recientemente salió su sucesor el Redmi 7A Acerca de la pantalla pues podemos observar un notch Entiendo que Motorola quiere adaptarse a lo que está de moda, a la tendencia Por lo que bueno pues me gustaría ver algo que salga propiamente de ellos, de sus diseños Como ves un Moto G7 con Android One o un Moto G7 Plus con esta misma versión del sistema operativo En cuanto a la autonomía básica pues tenemos un video que recién subimos hace algunos días Donde hicimos la prueba de un día normal con redes sociales, telefonía, cosas ligeras Y llegamos al final del día con un 40% de la batería Donde si sufrimos fue donde nos decidimos ver películas, jugar un poco y la batería se acaba mucho más rápido La pantalla del equipo tiene un buen balance entre contraste, saturación, comparándolo con sus antecesores Tenía un poco más de brillo que el Moto G6 o el Moto G6 Plus En cuanto a las fotos de día, las imágenes como puedes ver se aprecian bastante bien Y te voy a dejar algunas fotos en un link en Google Drive Para que las veas totalmente en la misma resolución en las cuales fueron tomadas Ya que a veces al subirlas a Instagram, Facebook pues pierden cierta resolución, pierden calidad Y bueno pues no podemos apreciarlas al 100% como fueron originalmente tomadas En cuanto a la noche, fíjate que la cámara sufre bastante El flash pues no es tan potente y logramos pues obtener ahí un poco de ruido en las fotos nocturnas Algo que mejora mucho si utilizas la Gcam o la Google Cam en este modelo De hecho hicimos un video y te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo veas Si te des una vuelta Y bueno pues también tenemos en el móvil pues los característicos gestos Como es el girar la pantalla para activar la cámara Sacudir el móvil para activar la linterna En general este teléfono pues no puede decirte que tiene algo especial Como es el Moto G7 Plus que tiene una estabilidad óptica O el Moto G7 Power que tiene la pila de 5000 mAh O el Moto G7 Play que es un poco más barato Pero si me preguntas acerca del Moto G7 Que tiene de especial pues podría decirte que es algo estético El acabado premium, el marco cromado Pero yo sé que esto para ti puede ser no suficiente hoy en día Y tampoco puedo decirte que es un mal teléfono En el canal vas a poder ver algunos resultados De las pruebas que hicimos Para que tú mismo tomes tu propio juicio y decisión Y me gustaría saber tu opinión al respecto ¿Te animarías a comprar el Moto G7 en este año 2019? Coméntalo aquí abajo Cuéntame si tú ya tienes alguno de estos equipos Cuéntame tu experiencia Y si por supuesto te gusta este contenido Pues dale un super poderoso, un buen like a este video Ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal Si eres nuevo por acá, pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso Y nos estamos viendo o escuchando en un próximo video Cuídate, nos vemos